En la avenida Simón Bolívar de Bahía de Caraques, se reiniciaron los trabajos de reconstrucción del parterre central. Esta obra tiene un valor de 13.000 dólares. Hoy día hemos iniciado los trabajos aquí en la calle Bolívar, que consisten en la reparación de los bordillos. Además de la recomposición de los bordillos, se hará un mantenimiento a las raíces de los árboles. Vamos a hacer un mantenimiento de las raíces, ya que como todos se dan cuenta, han causado bastante daño a lo largo de la avenida. El monto es de 13.392 dólares y se está previsto terminar en 30 días.